Te senté en la arena Tocó la mi guitarra y empecé a cantar El corazón me dolió al ver que en tus ojos el llanto brotaba Fue por aquella canción que yo sin saberlo para ti cantaba Y tu cara que mojada estaba ya, con mis manos la quise secar Pero al querer tocarla mi nombre equivocaste y dijiste el de él Yo bajé la mirada y no te dije nada Era que tú llorabas por un recuerdo de ayer Yo bajé la mirada y no te dije nada Mientras yo te cantaba, de otro te acordabas y yo sin saber Mientras yo te cantaba, de otro te acordabas, no pude entender El corazón me dolió al ver que en tus ojos el llanto brotaba Fue por aquella canción que yo sin saberlo para ti cantaba Y tu cara que mojada estaba ya, con mis manos la quise secar Pero al querer tocarla mi nombre equivocaste y dijiste el de él Yo bajé la mirada y no te dije nada Era que tú llorabas por un recuerdo de ayer Yo bajé la mirada y no te dije nada Mientras yo te cantaba, de otro te acordabas y yo sin saber Mientras yo te cantaba, de otro te acordabas, no pude entender Mientras yo te cantaba, de otro te acordabas, no pude entender Mientras yo te cantaba, de otro te acordabas, no pude entender